...si quieres. Ah, bueno, si traes tu acto de nacimiento, déjame verla. Espera, me he entendido. Mira, mira, ¿dónde andabas? Ay, es que me ligué al bartender. Está bien idiota. ¿Y por qué? ¿Para qué te lo ligaste? Ay, pues obvio, para conseguir alcohol. Nada más nos besamos un rato, pero el muy imbécil me dio todo lo que quería. Pues obvio, hoy es barra libre. Usted ya lo conocía, ¿verdad? Y si no, se lo presento. Es Whatever Tomorrow, el fenómeno de fenómenos en la Internet, orgullosamente mexicano. Un chavo genial, con un gran sentido del humor, con un gran sentido de la observación y que con muy pocos recursos, bueno, ha jalado a miles y miles de seguidores en todo el mundo. Es tan grande su éxito que muchas de las mejores marcas comerciales, las que antes se anunciaban en la televisión abierta, bueno, ya están con él. Esa es la televisión por Internet de nuestro país. Ahora déjeme platicar de lo que va a ser nuestro...